¡Suscríbete al canal! Sabéis perfectamente que yo he defendido un poquito esta trilogía de juegos diciendo que, oye, bueno, prefiero esto a los juegos clásicos como tal. Pero analizando un poco la situación y viendo un poco todo lo que está saliendo en redes y todas las quejas que están saliendo, especialmente en redes como Twitter, en Reddit y demás, pues, hombre, uno se da cuenta de que la cosa está peor de lo que parece. Así que, hablemos de GTA Trilogy y hablemos de lo malo de todo alrededor de este videojuego porque, wow, es horrible, es bastante horrible. Y, ojo, eh, que estos están cobrando 60 euros por esto y tiene tela, tiene tela. Yo ya os digo, mi propia experiencia jugando en Nintendo Switch, repito, estoy jugando en Nintendo Switch, no estoy jugando ni en PlayStation 5, ni Xbox Series X, ni PC, ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que mi experiencia en Nintendo Switch, hombre, quitando el tema de rendimiento, de momento ha sido bastante positivo, pero mucha gente está sacando bastantes problemas alrededor de este videojuego, especialmente con cosas como modelos de personajes, bugs y glitches, o incluso gente que avanzan en la historia y no pueden avanzar más. Y es como, se quedan atascados, y eso es bastante lamentable. Pero lo que no es lamentable, eh, es que le deis like a este video, suscribáis y dadle a la campanita, que muchos veis mis videos y no estáis suscritos, y es gratis. Y no sé por qué veis mis videos y no estáis suscritos, no tiene sentido, así que suscríbete. Si te gustan los videojuegos, no te vas a arrepentir. Gente, hablemos de todo esto. Primero de todo, lo que es la primera polémica, y realmente esta polémica ya surgió antes del propio lanzamiento del videojuego, pero os lo recuerdo. Rockstar ha retirado tal cual los juegos clásicos de las tiendas digitales, y eso es bastante turbio. O sea, estamos hablando de que si tú quieres jugar al GTA San Andreas de toda la vida, el clásico, sin modificar, sin remasterizar ni nada, no vas a poder hacerlo de manera legal. O sea, técnicamente la única forma de jugar al GTA San Andreas de toda la vida, el clásico, es pirateando. O eso, o bueno, o te compras de segunda mano el juego que te encuentres por ahí. Pero no va a haber forma de jugarlo de manera legal y digital. Y eso es una movida, porque mucha gente quiere jugar al clásico. Y esto me recuerda un poquito al caso que ocurrió con Warcraft 3, Warcraft 3 Reforged, que básicamente todos sabéis qué ha pasado con ese videojuego. Warcraft 3 es un juego de estrategia, para mí, en mi humilde opinión, es uno de los mejores juegos de estrategia de la historia, por no decir el mejor. Pero tiene una cosa bastante curiosa, y es que cuando sacaron el remaster de Warcraft 3, borraron automáticamente el clásico. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Si no te gusta el remaster, te fastidias. Sí, puedes poner los gráficos clásicos y demás, pero lo que es la esencia, los menús, todo, o sea, es todo remasterizado, y eso no entiendo por qué. No entiendo por qué han hecho eso, y no tiene ningún sentido. Y lo mismo están haciendo con GTA San Andreas, o sea, han remasterizado, bueno, San Andreas, Vice City y GTA 3, pero es que han remasterizado todo, pero han borrado lo clásico y lo original. Y es como, ¿por qué? No sé, es una cosa que no tiene sentido y, no sé, como que quieras, si lo piensas un poco profundamente, dices, wow, o sea, básicamente acaban de destruir su propio legado. Es turbio, es bastante turbio. Pero, no solo se queda en eso, porque obviamente la gente se queja mucho de eso, pero es que hay más quejas. Entonces, ¿os acordáis de cuando hice mi vídeo sobre esta trilogía de juegos en Nintendo Switch? Que lo estoy jugando ahí y estoy disfrutándolo, quieras o no, pero sí que es cierto que una queja que yo tuve es el rendimiento. El juego funciona un poquito como el culo. Esto es la realidad, ¿vale? El juego va, en Nintendo Switch, por ejemplo, va a 30 frames por segundo, que bueno, eso no tiene por qué ser nada malo. Si son 30 frames por segundo estables, sin caídas, sin ralentizaciones, nada por el estilo, dices tú, oh, está bastante bien, ¿sabes? El problema viene, es que básicamente que tiene un montón de caídas, tiene un montón de ralentizaciones, lagazos y cosas así por el estilo. Que quieras o no te quita un poquito de la experiencia, especialmente en momentos donde hay mucha acción, hay mucho tiroteo, mucha explosión, y eso obviamente la consola flipa en colores y empieza a ralentizarse. Pero muchas veces no es por la consola en sí, sino por la optimización del videojuego. Y es que está ya demostrado que el propio videojuego ya tiene una mala optimización. Porque en consolas bastante potentes, como la propia Playstation 5 o la Xbox Series X, que la Xbox Series X es bastante potente, pues también tiene esos problemas. Tiene un modo rendimiento y tiene un modo calidad en esas consolas. El modo calidad, pues obviamente se centra más en los efectos, en la resolución, etc. Y en el modo rendimiento, más en tener esos 60 frames por segundo bien estables. El problema es que el juego sufre de caídas en ambos modos. Da igual si es el modo calidad o si es el modo rendimiento. Sufre de caídas, es decir, el juego tiene una falta de optimización espectacular en todas las consolas. Y eso es algo que, hombre, lo bueno, la buena noticia es que se puede actualizar, se puede parchear, pero, quieras o no, te están cobrando 60 euros por esto, por unos juegos antiguos, que te está presentando más problemas que beneficios. Y eso espero que lo arreglen al fin y al cabo. Es bastante triste, en verdad. ¡Mike! A Mike le apetece ladrar. Mike, te quiero mucho. Y es eso, estamos hablando de un problema generalizado en todas las consolas. Un problema de optimización bastante fuerte, pero repetimos, es arreglable a través de las actualizaciones. Pero eso no justifica el hecho de que desde el día uno tenía que estar bien hecho. Pero en fin, no se queda en tan solo eso. No solo se queda en un problema de optimización. No solo queda en un problema de, básicamente, oye, que están borrando los juegos clásicos, pues para que tú obligatoriamente te compres los juegos remasterizados. No solo se queda en eso, sino que hay problemas a nivel gráficos, a nivel visuales, a nivel, pues hombre, que ahora son bastante turbios lo que se está mostrando. Fijaros este modelo de personaje. Esto es en Vice City. Este es el personaje original. Es un personaje que, bueno, la estáis viendo, maravillosa, increíble. Y ahora, ¿sabéis cómo se ve en el remaster? ¡Pum! Se ve así. Se ve bastante turbio. No sé por qué lo han hecho así. Yo creo que es un glitch, es un bug. Obviamente no creo que sea a propósito. Sería bastante turbio si fuese a propósito. Pero podéis ver que se han olvidado de algunos detalles importantes. Como que han dejado atrás algunas cosas que no sé por qué. Quizás no lo han revisado bien. O quizás, bueno, pues, oye, puede pasar que han hecho poco testeo. No han hecho suficiente testeo. Entonces se ven los personajes ahí, algunos personajes que se ven un poco raros. Oye, incluso algunos personajes como, por ejemplo, es GTA San Andreas. Podéis ver esta imagen de aquí. Y efectivamente, también es bastante turbio. O sea, la forma que tiene con el cuerpo es bastante rara. No sé, ninguna persona tiene unos brazos así de raros. O sea, es bastante raro. Obviamente esto demuestra que aquí falta un poquito más de cariño en estos remasters. No digo que Rockstar hayan hecho un trabajo pésimo. Porque pésimo tampoco creo que haya sido. El pasar de un juego original a pasarlo a Unreal Engine. Lo que es cambiar de motor gráfico. Remasterizar las texturas. Remasterizar algunos modelos y demás. Quieras o no, eso tiene mérito. Y también el sistema de iluminación. Yo creo que está bastante guapo. Los reflejos, los charcos. Todo eso se ve bastante bien. Pero sí que es cierto que falta ese mimo. Porque Rockstar se caracteriza por ser una compañía que le echa ganas. Que le echa mucho cariño a sus productos. Todos sabemos lo increíble que fue Red Dead Redemption 2. Todos sabemos lo increíble que fue GTA V. Bueno, todos los GTAs realmente han sido increíbles. Para mí el mejor ha sido GTA IV de toda la vida. Pero es increíble, ¿no? Y ves de repente lo que están haciendo. Ya sea con el GTA V, el port este para PlayStation 5. Como el GTA Remastered Trilogy. Que es como también una vez más todo hecho a prisas. Todo hecho un poco raro. No sé, es muy raro. Y por eso yo tengo sentimientos encontrados con esta trilogía de juegos. Porque son juegos que me encantan. Porque quieras o no, la trilogía de los primeros juegos en 3D de GTA. Mira, es maravillosa. El GTA 3, Vice City y San Andreas son maravillosos. El problema es todos los problemas que están teniendo a la hora de remasterizarlos. Y sí, disfruto de los videojuegos porque son buenos videojuegos. Pero las adaptaciones a las consolas modernas les falta cariño. Les falta como un poco más de tiempo. Me da la sensación de que lo han hecho un poco a prisas. Y quizás mi teoría es que como se acercan las navidades. Pues lo que quieren es maximizar las ventas lo máximo que puedan. Y en vez de lanzarlo unos cuantos meses más tarde. Decidieron lanzarlo ahora. Justo en noviembre. Justo con todo el tema del Black Friday. Y justo con todo el tema de navidades. Y esa es... Esto es lo que pasa con muchas empresas. Y esto es así por desgracia. Pasa con los Pokémon. Pokémon Espada y Pokémon Escudo para Nintendo Switch. Juego que a muchos les gusta. Pero no deja de ser un juego que le faltaba detalle. Le faltaba cariño. Y querían lanzarlo sí o sí para noviembre del año que salió. Si no me equivoco fue en 2019. Así que quieras o no chicos. Este es el mundo de los videojuegos. Al fin y al cabo no dejan de ser empresas multimillonarias. Y quieren buscar el máximo beneficio. Y a veces pues sacan productos un poquito a medio cocinar. ¿Os acordáis de Cyberpunk? Creo que todos nos acordamos de Cyberpunk. Por desgracia. Pero bueno. Es lo que hay chicos. Y a veces tenemos que comernos estas cosas. Es lo que hay. Es parte de la ficción de los videojuegos. En fin. Gente. Hábanseos comentarios. ¿Qué opináis con respecto a todos estos fallos que está teniendo GTA Trilogy? The Finest of Edition. Y no sé. Quiero saber vuestra opinión. Si creéis que sigue mereciendo la pena esos 60 euros o dólares o no. Yo ya os digo. Yo personalmente. Como alguien que le gustan los juegos originales. Sí. Yo disfruto de estos juegos. Aunque estén con estos problemas o estos fallos. Los sigo disfrutando. Pero sí que es cierto que ojalá estuviese más pulido. Ojalá estuviese más arreglado. ¿No? Por así decirlo. Pero bueno. Dejadme sus comentarios. Gente. Like si habéis llegado al final del video. Suscribiros. Dadle a la campanita. Y por supuesto. Recuerden que la vida es hermosa. Porque hay que vivir la vida. Felices. Siempre. Nos vemos en el siguiente video. Chaito chicos. Chaito. 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 Chaito.